Hola, soy el maestro Lisandro Lourdes, que es uno de los grandes directores de cine colombiano, uno de los milloneros, desde sus inicios en este gran dilema que es el cine y el gran placer que hace contar historias de una manera diferente. Desde nuestro campo de formación, en medios de comunicación, tenemos el privilegio de contar y gracias al trabajo que está haciendo la sede de Granja de San Pablo, encontrar a través del cineforo, pues, la propuesta cinematográfica por su película, los niños y los hijos. Maestro, muchas gracias por permitirnos entrevistar. A ti, a los de la escuela, por la invitación, por estar ahí con los pelados. Me gusta mucho que estén viendo la película y juiciosos, hasta el momento no se ha dormido ninguno. Espero que se entusiasme con la película. Y de hecho no, no me la hacen más. Estoy seguro. Pero de hecho no, porque es una gran película. Además, la temática es muy interesante. Los pelados se conectan muy bien con la película. Sí. La viven a plenitud. Esa edad es magnífica para uno ver cine porque uno cree todo lo que le están haciendo. Entonces lo toma muy a pecho. Y como esta es una película como de magia, con misterios así de las travesuras infantiles y las picardías con sus experimentos, en fin, creo que les va a gustar. Pero no solamente a los niños. Cuando nosotros también lo conectamos con los estudiantes de grado noveno, les encanta. Lo que tiene un factor determinante es que les recuerda la historia de sus abuelos. Él nos importa con sus antepasados y eso es muy importante porque la población que tenemos en el colegio es campesina. Es descendiente de campesina. Entonces, les va a gustar por eso siempre. Ahora con el desarrollo de las nuevas tecnologías que estábamos hablando, tenemos la posibilidad de hacer de estos sonamientos algo que hagan. Y esto nos ha parecido maravilloso porque no es lo mismo enseñar una clase sin los brazos que con los brazos. Yo creo lo mismo. Yo creo que esos 60 pelados que hay, yo creo que el mayor tendrá hace mucho 10 o 11 años, entre 8 y 11. Esa es una edad. En la que ellos impactan mucho. Y si dentro de poquito tiempo empiezan a hacer experimentos con cámaras de video, etcétera. Estoy seguro que ahí va a haber más de un documentalista. Ahí hay más de un documentalista potencial a mediano clase. Sí, maestra, yo quería comentar que en el juego tenemos ese factor y ha sido muy bueno. Y en dos oportunidades hemos quedado definistas. Hemos ganado un segundo puesto en la convocatoria en la convocatoria, precisamente en la generación de video. Muy bueno, muy bueno. Entonces... Entre escolares. Entre escolares. Entre todos los colegios del país. Hemos ganado colegios como Fulano Campes, en la web, en San Bartolomé y en Nueva York. Y pues las herramientas que usted puede ver acá son las ganas de contar. ¿Que eso fue lo que le decía usted? Sí, sí, sí. De modo que en este barrio y en este colegio, José Martín, seguramente vamos a tener varios cineastas dentro del poquito tiempo. Iban a viajar, iban a ir a festivales, iban a contar la historia del barrio, de los papás, de los abuelos, del tetero. Hay tantos motivos para historias que yo creo que ellos van a ser los narradores audiovisuales dentro de muy poco tiempo. Lo invitó Fernando, el líder de la comunidad, ¿cierto? Sí. Es una persona que es bastante quita por la cultura de la red. Y nos hizo un gran regalo por su presencia. Muchas gracias, maestro. A mí fueron los que me regalaron con la presencia a ustedes. A mí es un honor estar acá. Muchas gracias porque no todo el mundo acepta una invitación a un barrio en su mundo, es una localidad. Muchas gracias. Yo soy de los que sí lo acepto porque además el barrio es muy bonito. El barrio es un barrio limpio, una panorámica de Bogotá que es la que sí eran en otros barrios. Y siento que hay como mucho calor humano en cada parte de la gente. ¿Y aceptaría, maestro, de pronto ver los estudiantes de un décimo? Por supuesto que sí, claro que sí. ¿Entonces le gustaría ir un viernes cuando están en clase para ver lo que hacen ellos y lo que han hecho? Me interesa. Bueno, maestro, entonces ahora le pido sus datos para poderlo contratar. Lo que estamos haciendo ahorita es una entrevista para la radio que hacemos nosotros también comunitaria. Tenemos los medios, porque entendemos que los medios es lo que salva los medios. ¿La emisora acá, la radio comunitaria, tiene cubrimiento acá específicamente? ¿Qué cobertura tiene? Nosotros hacemos una radio escolar que se llama RIE, recrea en forma de educar, pero está conectada con vientos estériles de la localidad de San Cristóbal y Rafael Uribe. También tenemos vínculos con la calle. Entonces lo que se hace es el colegio. ¿La calle es un...? La calle es una emisora también. Claro. Entonces hacemos radio con la alcaldía local, con la localidad de Rafael Uribe. Y hacemos radio con la alcaldía local. Ahora tenemos en las cinco sedes que no son. La idea de nosotros es proyectar todo para que todos los cinco o las cuatro sedes que nos quedan. Esa es la idea nuestra. Pero no solamente en radio, en prensa, en video, en fotografía. Solo quedábamos como proyecto, pero la idea es hacerlo adelante. Es decir, con tanta actividad narrativa que tiene radio, televisión, video, tiene eso. Muchas gracias. Eso hace que estos pelados sean distintos a la generación operativa metofónica. Pero es la generación de la que nos permitía hacer todo esto. ¿Cuándo pensamos poder hacer eso? Sí, ayuda, pero el verdadero privilegio está en el hecho de que... Obviamente hubo una gente visitando por eso. En un momento que era más difícil hacer relatos audiovisuales. Pero hoy en día, por supuesto, no existe un desarrollo de la tecnología digital que hace que ir a la cámara no sea un misterio. No pasará los neobitos para los niños. Pásamelo ahí, porque está ahí en la licitación. Muchas gracias. Tenga buena tarde.